No puede ser, no puede ser, holy shit, no, 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 no puede ser, no puede ser, loco, 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 no, no, yo no quiero, yo no soy, no soy, no soy distinto, no, yo soy un castor distinto ahora, no, yo ya no me burlo de j... Manden sus replays al correo en la descripción, y yo los casteo en el próximo episodio de Castor Humoridad ¿Qué pasa chavalotes? Sean todos muy bienvenidos a este año 2021, al primer, primer, primer capítulo de Casteando a la Comunidad en este año 2021, nuevo año, mismas reglas Recuerden que si ustedes quieren salir en esta sección del canal, lo único que tienen que hacer es mandarme su replay al correo que va a estar en la descripción Y listo, y listo, y listo, con eso ya van a tener serias posibilidades, recuerden que ahora gracias a mi querido editor tienen el triple de posibilidades de salir Año nuevo, mismas reglas, y vamos a ver que tal, porque tengo una resolución de año nuevo, damas y caballeros, de la cual les quiero contarles Y mi resolución es de nunca más enojarme en una replay, nunca más, eh, nunca más burlarme de nadie en una replay Este es un juego que todos queremos gente, y no, 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 no es justo que yo me burle de nadie, así es, ahora soy apasionado, damas y caballeros Soy un hombre tranquilo, soy un hombre que no se burla de nadie, y como no me burlo de nadie, holy shit, esto pinta mal Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, ah, ok, uff, 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 ya, ya, ya me estaba, ya me estaba desesperando gente, ya me estaba desesperando Ok, al men, hable con doble pilón, y eso está muy bien, porque cada uno juega como se le dé la gana Cada uno juega de manera distinta, y eso está muy bien Y no vamos a criticar a nadie, y no nos vamos a burlar de nadie, porque este es un juego family friendly Y ese es el nuevo objetivo de este canal, hacer que la sección favorita de los niños sea visible para los niños Así es, gente y todos los niños de la casa van a poder ver esta sección del canal, damas y caballeros, porque va a ser 0% tóxica Así es, 0% tóxica, acá vamos a bajar completamente la toxicidad en esta ocasión Vemos que este jugador Dream Killer está abriendo muy bien, quizás yo me habría expandido Es que voy a destacar que este es un nivel, o sea, no me habría expandido Hubiera colocado el pilón acá, y me hubiese gualeado, eso es lo que quería decir Amurallado de manera tal que las fuerzas del enemigo no puedan pasar Pero da lo mismo, porque esto es family friendly, damas y caballeros Y si él quiso abrir así, es porque a él le vale completamente madres Y decía expandirse, lo cual está completamente normal La expansión está bien, damas y queridos, la cantidad de pilones está bien Lo único que, el posicionamiento del edificio, nada más, gente, nada más Es lo único que yo le cuestionaría a este noble caballero Nada más, gente, nada más Todo lo demás, 0% de toxicidad, así es Niños, sean bienvenidos a la sección nueva de ustedes Se viene expansión por parte del jugador Ajenjo Lo cual no está nada mal, después de lo que es el núcleo cibernético Y eso está muy bien, gente, está muy bien Parece que estamos progresando bien en una partida seria En una partida buena a nivel plata ¿Saben de qué me he dado cuenta? Me he estado dando cuenta, gente De que las partidas, ahora mismo, en comparación a años anteriores Ahora mismo, como a finales del 2020 A principios del 2021, han subido bastante el nivel, gente Antes, oro era una... Lo digo yo porque tú estás en modo family friendly Eran una puta basura Y ahora oro, ojito, que las replicas que me mandan de nivel oro suben bastante, gente Y ojito, what the fuck Oh, no Oh, no Oh, no Pablo, resiste la tentación Fuera impulso de toxicidad No, no puede ser No puede ser Holy shit No, 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 no No puede ser, no puede ser Loco, loco, loco No, no, yo no quiero Yo no soy Deja ser distinto No, yo soy un canter distinto ahora No, yo ya no me burlo de la gente No, empezó a suturar los despenos Es que, loco Es que me pide a gritos que los putee Es que, gente Me piden a gritos que los putee ¿Cómo? Loco Ni siquiera tiene saturada la principal Y saturó los dopes Pero cuando está Gente, es que me piden a gritos que los putee Gente, me piden a gritos que los putee ¿Por qué me hacen esto, loco? Me piden a gritos que los putee El ajenjo, damas y caballeros Un jugador que tiene un plan Un jugador que algo se trae, damas y caballeros Y pillín El pillín Ah, claro, por supuesto Abrir con Stargate Ok, no es la mejor manera de abrir con Stargate Claro que no Pero, pero, pero bueno Eh Aquí no juzgamos a nadie, gente Aquí no juzgamos a nadie Este es, este es el stream Damos y caballeros Mejor dicho, este es un video La sección del canal Favorita de los niños Esta vez inclusiva Donde aquí no puteamos Donde aquí tenemos una resolución de año nuevo La cual es La cual es ser no tóxicos Así es Aunque, aunque sean como a ajenjo Y me pidan a gritos que los putee No, 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 no No pasa nada, no pasa nada Aquí tenemos ser la toxicidad Llegan las dos adeptas ¿Y qué va a hacer a ajenjo? No, no puede ser absolutamente nada No, no, no puede ser nada ¿Por qué? Porque ajenjo abrió con doble asimilador Y como abrió con doble asimilador Es que no puede ser nada Al respecto a ajenjo Tiene pura sonda Y ni siquiera intenta sacar las sondas de ahí Ni siquiera intenta disimular un poquito Claro que no Le están matando toda la natural ¿Cuánto ha perdido hasta ahora? Trece sondas por dos adeptas Loco Pero es que Dreamkiller Pero es que ajenjo Locochón Que va a ser va a cronobustear Un par de antarrayas del vacío Dios Es que esto va a ser Pero claro que sí Es que Claro que esto es lo que pasa Protos versus protos Por eso uno se igualea A este men le podría haber pasado Exactamente lo mismo Si a la ajenjo tuviera Medio dedo de frente Claro que le podría haber pasado Lo mismo a Dreamkiller Porque tampoco se igualeó Gente Tampoco se igualeó Esta va para cualquiera Llega una mantarraya del vacío Prende alineamiento prismático Que no sirve en contra de la adepta Gente El alineamiento prismático No las va a matar más rápido Gente No tiene ni el más mínimo Efecto en unidades de armadura ligera Como lo son las adeptas Damas y caballeros Y vamos a ver el número mágico A continuación Porque yo quiero ver Cuántas kills Alcanzó a llevar Dios 30 30 Sonda Loco 30 Sonda Hasta cierto punto Entiendo lo que quería hacer El ajenjo Al expandirse rápido Y sacar doble asimilador Porque obviamente Ir con dobles target Es algo que requiere Una cantidad de mineral Y de despeno enorme Entonces lo que tú quieres hacer Es concentrarte rápido En economía Tener muchas unidades Tener mucho O sea muchas Muchas sondas Mejor dicho Y tener saturados Los cuatro despenos rápido Para poder tener Un income de despeno Que te permita hacer esto Sacar esto Ahora Eso le salió De una manera Increíblemente mala Pero increíblemente mala ¿Por qué? Porque le mataron 30 trabajadores ¿Qué significa eso? Significa que no hay plata Y sin plata No podemos sacar Mantarrayas del vacío Porque son increíblemente caras Increíblemente poco eficientes Porque cuestan muy caras Y se mueren muy rápido ¿Y qué tiene para defender El menacá? Tiene una muy buena cantidad De persecutores Que claramente van a matar A cuatro mantarrayas del vacío Obviamente van a matar A cuatro mantarrayas del vacío Aparte que tienen Las baterías de escudo Tirando una sobrecarga Se mueren también Vamos a ver este enfrentamiento Porque estos podrían ser Los minutos finales Del ajenjo No creo que le quede mucho En esta partida El ajenjo yo creo Que está muertísimo Y vamos a ver qué tal Porque claro La batería de escudo Mantiene con vida A uno de los persecutores Ahora sí que funciona El alineamiento prismático Gente Porque los persecutores Son unidades de armadura Pesadas Damas y caballeros Hacen más daño Gente El alineamiento prismático A los persecutores A contrario de las adeptas Pero simplemente decide Irse de ahí el jugador Ajenjo No pasa absolutamente nada Va a intentar revivir Su economía Va a intentar reactivar La economía Gente Va a intentar dar un bono Bono marzo A lo mejor Bono 2021 Para que las ondas Lleguen más motivadas A trabajar y viren Vespeno más rápido O qué sé yo Qué sé yo cuál va a ser La estrategia que Ajenjo Va a lograr En estos momentos Porque aquí no juzgamos a nadie Porque aquí no nos alteramos Y no perdemos la paciencia Porque este es un video Family Friend De damas y caballeros Y vamos a ver Qué va a pasar a continuación Cómo se las va a arreglar Nuestro amiguito de Ajenjo Mira está sacando El mauno de armadura Claro que sí El mauno de armadura Damas y caballeros El mauno de armadura Damas y caballeros Cuando acaba de perder 30 sondas Bien Ajenjo Bien Muy bien A Ajenjo Muy bien Claro que sí Doble pilón por parte de Ajenjo Porque claro ¿Por qué no? Ah Sigue sacando Monterrey Ah lol Cuatro pilón Ah lol Ok Cuatro pilones Por parte de Ajenjo Cinco pilones Por parte de Ajenjo Porque aparentemente Tercer portal Gente Con suerte Con suerte puede producir De ninguna De ningún portal estelar a la vez Con suerte puede producir De ningún portal estelar a la vez Le acaban de matar 30 sondas Y el que viene Saca un tercer portal estelar ¿Cómo por qué? No está produciendo ¿Tiene plata para producir? No Claro que no tiene plata para producir ¿Qué hace? A lol A lol What the fuck Miren las sondas Gente la producción Se acaba de gastar 250 más 250 500 de minerales Gente 500 de minerales Así Así Solamente en saturar Estos 500 Que podría no gastar inmediatamente A ver si como ¿Para qué me explico? Gente Bueno Se viene tercera por parte del jugador Dream Killer Viene por aquí con una muy buena cantidad De persecutores No tiene Blink Pero da lo mismo Gente A montarrea del vacío Vamos a ver si es que prenden Alineamiento prismático No No hay batería de escudo cerca No hay ni madre cerca Empiezan a llegar los persecutores Tienen Aper Nadie tiene Aper Si tiene el Mauno Y el Mauno de armadura También Dream Killer Ojito Y con esto van a sobrevivir más Sus persecutores No solamente van a sobrevivir más Sino que van a pegar más Ya no hay mantarrea del vacío Para la Genjo Se va de la partida Y termina siendo victoria Para Dream Killer En la primera Replay Vamos a ir a ver Del 2021 En la cual no me puse Nada tóxico 0% tóxico Estoy orgulloso De mi movente Y así es como ustedes Tienen que cumplir su resolución El año nuevo No ponerse tóxico Muy bien Eso ha sido todo por este video Muchas gracias por ver Recuerden reventar El botón de like Por el primer Casteando a la comunidad De año nuevo Y nos veremos gente Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!